La astronomía, una de las ciencias más complejas que se encargan de estudiar los planetas, estrellas, galaxias, etc. Nos dio la oportunidad de ver más allá de nuestros horizontes. Por eso el tema de hoy será uno muy interesante y con un nombre llamativo. Muy bien, empezamos. El sistema estelar más cercano a nosotros. Ubicado en la constelación de Centauro, una de las constelaciones más grandes del cielo nocturno y a su vez el más cercano, estando a tan solo 4, 36 años luz de la Tierra. Es un sistema estelar de 3 estrellas las cuales se orbitan entre ellos. Sus nombres son Alfa Centauri A, cuyo nombre oficial es Rigil Kentaurus, Alfa Centauri B, cuyo nombre oficial es Tolimán y Alfa Centauri C, cuyo nombre oficial es Próxima Centauri. Este sistema estelar fue propuesto por un jesuita francés en el siglo XVI. Mientras observaba unos cometas, logró apreciar dos puntos brillantes en cielo nocturno. Alfa Centauri A, rigil Kentaurus es de un tamaño similar al Sol, su tipo espectral es el G. Enana amarilla de 0, 8 a 1, 2, masas solares. Su temperatura es de 5.300 a 6.000 Kelvin. Como generalmente pasa en las estrellas de este tipo, queman hidrógeno para convertirlo en helio. Alfa Centauri B, Tolimán es una estrella de tipo espectral K, una enana naranja. De 0, 45 a 0, 8, masas solares. Su temperatura es de 3.200 a 5.200. Igual que su compañero, también quema hidrógeno para convertirlo en helio. Ambas estrellas se orbitan una a la otra, lo cual dura unos 80 años. Tienen un total de 11, 2, unidades astronómicas de distancia. 1.670 millones de kilómetros. Para poner un ejemplo sería la distancia media entre nuestro Sol y Saturno. A este juego se une el tercero. Alfa Centauri C. Próxima Centauri. Es una estrella de tipo M enana roja. 0, 0, 8 a 0, 45 masas solares. Temperatura de la superficie 2.400 a 3.700 Kelvin. Es mucho más pequeña que sus compañeras A y B. Al ser más pequeña que sus demás compañeros, quema el hidrógeno, pero de manera más lenta, por lo que podría durar más tiempo. Próxima C tiene solo un 12% de la masa de nuestro Sol. El órbita de Pese está alejada de las otras dos estrellas. Al punto de que su órbita dura miles de años. Y actualmente estaría en el punto cuya distancia al sistema solar es mínima. La separación media entre Próxima Centauri y Alfa Centauri A y B es aproximadamente de 0, 06 parsecs, 0,2 años luz o 13.000 unidades astronómicas. Este sistema estelar tiene unos planetas los cuales orbitan a las estrellas. Alfa Centauri B. B. Este exoplaneta es de tamaño similar al de la Tierra. Orbita Alfa Centauri B. Toliman. Fue descubierto en el año 2012, por el astrofísico Javier Dumusque y compañeros de la Universidad de Ginebra. El siguiente es el Próxima Centauri D. Próxima A. D. Este es un posible exoplaneta. Planeta que no orbita a nuestro sol. Este posible exoplaneta orbita a la enana roja Próxima Centauri. Este exoplaneta tiene un cuarto de la masa de la Tierra. Orbita su estrella cada cinco días. Si, lo comparamos con nuestro planeta. En lo que la Tierra completa un años. Próxima D. Habría realizado 75 órbitas. El último planeta de este sistema estelar. Próxima Centauri B. Es un exoplaneta que orbita dentro de la zona habitable de la estrella enana roja Próxima Centauri. Próxima Centauri B fue descubierto utilizando el método de velocidad radial, donde movimientos periódicos de líneas espectrales de Doppler de la estrella anfitriona, Próxima Centauri, indicaron que un exoplaneta orbitaba. Estas medidas fueron hechas utilizando dos espectrógrafos, el ARPS en observatorio de la Silla y el UPES en el telescopio muy grande BLT de 8 metros. Estos planetas orbitan a la estrella más pequeña de ese sistema estelar. Es interesante ver cómo se pudieron formar sistemas estelares binarios o ternarios. Y la suerte de que solo tengamos una estrella, ya que, en nuestra galaxia se estima que al menos el 50% de sistemas planetarios tiene como mínimo dos estrellas. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima.